Con mi mano izquierda, tome tu retrapo, en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por tu amor ausente Y me tiras fotos, dentro de mi copa, y en ella tu imagen, se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme Quiero que sepas, que aunque ha dolorido, hoy llegó tu nombre, no quiero acordarme En mi mano izquierda, tome tu retrapo Y en la otra mano, una copa de vino, y brindé contigo, sin estar presente Y brindé contigo, por tu amor ausente Y me tiras fotos, dentro de mi copa, y en ella tu imagen, se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme Y quiero que sepas, que aunque ha dolorido, hoy niego tu nombre, yo no quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme Quiero que sepas, que aunque ha dolorido, hoy niego tu nombre, yo no quiero acordarme